Hola, feliz y bendecida tarde para todos. Quiero que escuchen esto por una pregunta que me acaba de hacer alguien. Una chica me acaba de decir que ella no logra nada, que ella emprende algo y nunca logra nada. Ella me dijo, Lucero, yo veo que usted es tan activa, que usted le rinde el tiempo, que usted trabaja, que usted hace sus labores, se cuida, hace ejercicio. Bueno, está en muchas cosas, pero yo no logro nada. Entonces, mi respuesta para esta niña es, tú no logras nada porque vas para todas partes, porque vas de aquí para allá y por ende giras en círculo. Para nosotros lograr algo debemos...